Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial de nuestro podcast. Hoy día tenemos un invitado especial que nos encanta porque él está relacionado con muchas cosas de las cuales hemos hablado con los años y todos ustedes que nos siguen desde ya mucho tiempo podrán identificar en él cosas que nos encantan. Les traigo nada menos a Jorge Gaili, nuestro amigo Jorge aquí presente. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer. Qué rico. Don Jorge aquí presente no es nada menos que el primer y único instructor a la fecha, digamos, de Chris Boss para sus cursos de negociación y todo lo que eso conlleva, que es un autor que yo creo que ustedes han escuchado mucho en nuestro podcast. Es el autor del famoso libro Rompe la Barrera del No, que lo hemos visitado y si ustedes quieren escuchar los episodios anteriores, los dejamos súper invitados. Pero hoy día tenemos a Jorge, que además de ser el primer instructor latinoamericano de Chris Boss, tiene además una historia propia. Tiene un libro que es el autor, nuestro querido Jorge, de From Jet Who to Jet Blue, que para quienes no saben, ¿qué es Jet Blue? ¿Qué es Jet Who? ¿Qué tiene que ver eso, Jorge? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, primero que nada, Santiago, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. El libro Jet Who, From Jet Who to Jet Blue, se trata sobre una aerolínea que empezó en el 99 y por casualidad yo empecé ahí con ellos desde el principio. Duré 20 años con ellos antes de retirarme. El libro se trata directamente sobre cómo empezamos con un avióncito y el día de hoy tienen más de 250 aviones, las tribulaciones, el proceso, la cultura, las dificultades, cómo exactamente formar una cultura desde cero hasta lo que se encuentra el día de hoy, el cual es una cultura fenomenal, una de las mejores aquí en Norteamérica. Y Jet Blue, entonces, actualmente una de esas grandes aerolíneas. ¿Y cuál era un poco tu rol allá adentro? ¿Qué te tocaba hacer? Mira, yo tuve más de 10 posiciones en la aerolínea en esos 10 años. ¿Ya? En 20 años, perdón. En los 20 años tuve más de 10 posiciones y empecé en una parte bien pequeñita de la organización, en la cual era moviendo cajas, moviendo juguetes que se daban a los niños en ese entonces. Y desde ahí hice varias posiciones, incluyendo gerencia, informática, con el equipo de finanzas, con el equipo de mecánica de avión, con bastantes posiciones. Hasta la última, la cual fue con el departamento de compras, el cual compra un 90% de todo lo que compra la aerolínea, desde las computadoras hasta los aviones, por decirlo así. Y ahí me gustaría conocer un poco el detalle, porque suena increíble esto de pasar de mover cajas a ser el jefe de las compras de una aerolínea gigantesca norteamericana. Para los que son latinoamericanos, que probablemente no conocen tanto a JetBlue, tiene una cantidad tal vez no tan grande como la que tiene la TAM Airlines acá en Latinoamérica, pero es bastante parecida en términos de tamaño. Entonces, imagínense que una de las más grandes aerolíneas latinoamericanas tiene el mismo tamaño que esta aerolínea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese ascenso? Porque creo que hay una historia bien interesante. ¿Cuál fue aquel momento donde pasaste de uno a otro? ¿Qué vieron tus jefes? ¿Por qué te fueron moviendo? ¿Cuál es la historia ahí? Sí, es una excelente pregunta. Me trae hasta esos momentos de mi vida donde algunas veces cosas suceden con uno y uno dice, wow, nunca me esperé esto. Y eso definitivamente pasó con la aerolínea. Cuando empezamos, al ser una aerolínea nueva, no había procesos, no había mucha organización, por decir así. Es como empezar desde cero cualquier cosa. Y el liderazgo que teníamos en ese entonces era bastante bueno. Habían personas que no trabajaban solo por trabajar, sino porque amaban el trabajo. Entonces, poco a poco tuve algunos líderes que fueron bastantes importantes en mi vida y hasta el sol de hoy. Y hablo de eso en el libro, ¿verdad? Cómo la influencia del liderazgo a través de los años tiene una influencia en la vida de uno a largo plazo. Entonces, a través de bastante comunicación, relaciones con líderes, me ayudaron a superar algunas de las herramientas que necesitaba para ir de una posición a la otra. Por ejemplo, ir de una persona que mueve cajas a un supervisor, se necesitan algunas herramientas de liderazgo. Me mandaban a estudiar algunas cosas, me ponían a practicar algunas otras cosas, me daban un equipo pequeño, como de dos personas, y poco a poco ahí empecé a superar. Lo que sí te digo que ayuda bastante es que aunque la aerolínea era pequeñita y no había muchas cosas organizadas, eso era también una oportunidad para uno avanzar, porque uno puede poner ideas y mostrar, ¿verdad?, las cosas las cuales a uno le encanta hacer. ¿Te tocó mostrar algo cuando estabas moviendo cajas que te hizo avanzar así en particular? Sí, en el primer capítulo, de hecho, en el libro hablo de esto, estaba trabajando por nueve meses, casi un año en la aerolínea, gratis. Y salí directamente de la escuela y entré a la aerolínea. Y en ese entonces no había una formalización de pago, no había un proceso de pago para personas que estaban trabajando como lo que se llama interns en inglés, temporal, una posición bastante temporal. Y entonces me dijeron, mira, si haces bien en estos nueve meses, te pagamos. Y si no, bueno, te damos algunos puntos y nos damos la mano, ¿verdad? Y vieras que en esos nueve meses lo que se dieron cuenta es que a pesar de que no me estaban pagando, estaba trabajando entre diez a doce horas, nunca fallé un día, siempre estaba puntual y le daba todo lo que tenía con toda la pasión y el corazón al trabajo. Y eso les llamó la atención. ¿Y cómo lograste mantener la motivación nueve meses sin ser pagado? ¿Estabas al mismo tiempo estudiando o ya habías salido? Estaba al mismo tiempo finalizando los estudios, sí, pero también estaba haciendo otras clases de estudios temporales, cosas de una o dos horas al día. Y vieras que te diría que mi mamá tuve mucha influencia. En el principio ella, le pregunté a ella, mira mami, existe American Airlines, está United Airlines, y está esta aerolínea que solo tiene un avioncito. Y ella me dijo, mi hijo, no te fijes tanto en la cantidad de aviones, fíjate en las personas que están ahí. Fíjate en el corazón, fíjate en la pasión, fíjate en qué clase de líderes tiene. Y basado en eso, haz tu decisión. Entonces, eso me motivó para ser curioso. Y me puse bien curioso al conocer a más gente, me motivaba más al ver que teníamos algo bien especial, sumamente especial. La cultura se estaba, estaba empezando, pero ya se estaba mostrando dentro de la aerolínea. Y eso me fascinó. ¿Cuánta gente había en esa altura? Estábamos menos de 300 personas. Igual, de todas formas, era una empresa con más de 250. O sea, estoy pensando que los emprendedores, por ejemplo, los latinoamericanos, los chilenos, que muchas veces nos escuchan, parten con tres personas. Tener 300 es una magnitud de dos ceros más. Sí. En ese entonces era bastante poco para nosotros, porque hay muchísimos procesos y departamentos para empezar una aerolínea. Está obviamente los pilotos, están las aeromosas, está en la mecánica, están los aeropuertos a donde vas a estar yendo, está en la ingeniería. Y puedo seguir y seguir. Tantos departamentos. Entonces, cuando lo dividíamos entre 15 a 20 departamentos, era muy similar a lo que dijiste. Menos de 10 personas por departamento. Y ahí, ¿qué característica viste en ese liderazgo, en esa empresa como primitiva, tan chiquitita, por una aerolínea, que te hizo pensar, ¿este es el lugar donde yo tengo que estar? ¿Qué lo diferenciaba de United o American, que era mucho más grande? Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Otra excelente pregunta. En el libro me quedo en ese tema bastante, porque es ahí donde se vio el corazón del liderazgo. Lo que nosotros vimos es que el fundador se llama David Newman. Él trabajó en Southwest, otra aerolínea grandísima aquí en Norteamérica. Y el día de hoy es el que controla Azul en Brasil. Entonces, tenía mucha experiencia, pero en ese entonces estaba empezando, tenía un amor hacia las personas. Tenía un amor hacia la gente. Él y el vicepresidente. Déjenme darte un ejemplo rápido. Algo que sobresaltó conmigo es el hecho que venían una vez al mes, dos veces al mes, caminaban a donde estábamos y nos preguntaban, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para ustedes? ¿Qué no está trabajando? ¿Qué está trabajando? Cada semana, cada viernes agarraba un vuelo, iba a diferentes ciudades. No se sentaba necesariamente en un asiento de primera clase, ni nada de eso. No teníamos eso. Entonces, se sentaba o con los pasajeros, o mejor todavía con las aromosas, el cual te dirían que el asiento de ellos no es el mejor. Sí. Entonces, empecé a ver esas cosas, que esta persona no está aquí solo por el dinero. Eso es como lo secundario. Si es, pero más era de verdad crear algo tan distinto que se vea el amor de la servitud que tenía él para el público, para los pasajeros en ese entonces. Ahí me interesa ponerle un poquitito de doble clic a esa afirmación, porque me llama poderosamente la atención lo que me estás contando, porque te escucho desde afuera, y para todos los que están aquí conmigo en la entrevista, digamos, escuchándonos a través de los miles de medios de comunicación que hay, todos pueden haber visto algo que me llama mucho la atención, que toca decir yo me acuerdo de su liderazgo a través de esas veces que fue y se sentó al lado de la azafata que le decimos en Chile o la aeromosa. Y me llama mucho la atención porque yo tendería a pensar, como en abstracto, que el liderazgo excelente es aquel que tiene el mejor plan, el que lleva la planificación estratégica, el que tiene el control de los gastos más. Pero 20 años después, tú me estás contando la historia de cómo él hizo ese pequeño gesto. Y me recuerda mucho a un libro, estoy leyendo un libro a propósito de que está a punto de salir la película de Napoleón de Ridley Scott. Estoy leyendo la biografía de Napoleón. Y me llama mucho la atención que dentro de como las cosas que los soldados destacaban de él, era que literalmente se sentaba junto con ellos alrededor de una fogata en las guerras. Y es interesante porque lo que tú me estás diciendo es que un buen liderazgo muchas veces se nota en esas pequeñas cosas. Se nota en ese gesto, en sentarte con el eslabón teóricamente más débil de la empresa y decirle tú no eres el más débil, eres importante. Entonces, me encanta mucho lo que veo, porque quiere decir que en el fondo el liderazgo también se nutre de estas pequeñas cosas. Y en la parte técnica, por ejemplo, ¿cómo eran estos liderazgos? ¿Eran personas que sabían mucho? ¿Estaban aprendiendo? ¿Cómo fue ese proceso? Primero que nada, él no se graduó de la universidad. Eso fue algo bastante interesante. Su primer negocio no le fue muy bien. Y después hubo un proceso de aprendizaje para él mismo. Estoy hablando de David Nielman, el encargado. Cuando llegó al tiempo de JetBlue ahora, ya tenía una experiencia base. Y quisiera tocar un punto y contestarte directamente a la pregunta, porque acabo de tocar algo bien interesante. Y es que muchas veces vemos el liderazgo a través de unos lentes de estrategias, corporaciones, el nivel académico, etcétera, etcétera. Pero hay un poquito más, yo diría. Y es un buen ejemplo lo siguiente. Una de las cosas que nos llamó, y digo no, es porque éramos varios que nos tocó. Y cuando estaba escribiendo el libro, me di cuenta cuántas personas les tocó más que a mí. Muchos lloraban cuando estaba escribiendo el libro. Y dijeron lo siguiente, Jorge, yo personalmente, hay varios casos, una persona dice, yo personalmente tuve una muerte en mi familia. Y este líder tomó un avión y vino directamente a pasar ese tiempo con mi familia y conmigo. Esos son ejemplos que me dieron. No importando dónde estaba, no importando qué clase de reuniones tenía, iba a tratar de sacar el tiempo adecuado para venir a darme un abrazo y a estar con mi familia. Y lo más interesante es que en los primeros ocho años de la aerolínea no falló ni uno. Cualquier persona que hubiese tenido a alguien bien cercano dentro de la familia que hubiese fallecido, él iba a tomar ese vuelo e ir directo. Y son cositas así que uno dice, hay algo bien profundo aquí, ¿verdad? Otras cosas con las partes técnicas, como dijiste. Entonces, te diría que, te voy a dar un ejemplo. Cuando se trataba de entrevistar a personas, no nos llevábamos mucho por el currículum. Ellos no se llevaban mucho por el currículum. Sí, era un requisito tener uno y verlo, pero se llevaban más por los valores que tú tienes. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, es que el día de hoy sigue siendo lo mismo, tienen cinco valores. Y lo que ellos hacían era que se aseguraban que la persona que estaba en esa entrevista pudiera contestar preguntas directas relacionadas con esos valores que tiene la aerolínea. Y si sentían que sí, había una relación directa, entonces sabían que había algo bien poderoso ahí. ¿Cuál es, un ejemplo de esos cinco valores? ¿Cuál serían, cómo lo medían en una entrevista? Un ejemplo, por ejemplo, uno de los valores, estoy pensando en inglés y lo voy a traducir en español, es la pasión. ¿Verdad? Entonces, si yo estuviera entrevistando a alguien, le preguntaríamos, dame una situación a donde estuviste en un tiempo bastante difícil, pero la pasión por tu trabajo te ayudó a salir adelante. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. También otro valor que tiene la aerolínea es la diversión. La diversión, fun en inglés. Entonces, preguntábamos preguntas a través de esos lentes de diversión. Y así hacíamos con los diferentes valores. Y es algo increíble porque no solo JetBlue estaba haciendo eso, pero otras compañías a las cuales estudié hacían lo mismo y también tuvieron muchas cosas interesantes que les pasaron en una forma positiva después de eso. Y en este camino, cuando estabas trabajando en esa aerolínea, tuviste en algún minuto como la oportunidad de conocer a Chris Boss, ¿no es cierto? ¿Cómo conociste a Chris allá? ¿Cuál es la historia? Sí, ya tenía 17 años en la aerolínea. Estaba como el encargado del departamento de compras. Ahora, cuando uno está como el encargado de ese departamento, estás controlando mucho dinero. En el caso de la posición en la cual yo estaba, estamos hablando sobre un billón de dólares. Entonces, ¿verdad? Entonces, hay bastante flujo de dinero y el encargado de la aerolínea tiene metas fuertes. En eso entonces, ellos querían en los próximos cinco años adquirir cien aviones más. Querían un plan para superar en cinco años la cantidad de aviones que tenían. Solo había un problema, que para llegar ahí teníamos que bajar los gastos. Y bajar los gastos en el sentido de no cortar personal. No necesariamente, pero bajar los gastos operativos. Y obviamente, siendo encargado de ese departamento de compras, soy uno de los primeros que van a llamar. Me llamaron y me dijeron, Jorge, este es el plan. Cinco años, tenemos que estar ahí. Tienes cinco años para ahorrarnos cien millones de dólares. Ahora, cien millones en cinco años, definitivamente es una meta que te va a dar un trabajo. Pero, ¿y eran cien millones por año o cien millones en los cinco? Cien millones en los cinco. Ya, veinte por año. Sí. Ahora, la aerolínea, ya estábamos en un punto donde estábamos ya ahorrando mucho. Estábamos ya cortando aquí, cortando ahí. Estábamos intentando por todas partes para rebajar esto, porque sabíamos que algo iba a venir. Ya yo sabía. Pero cuando me trajeron esos números, se me hizo un poco difícil al principio pensar, wow, ya yo pensé que estábamos bien. Y ahora me acaban de agregar cien millones más en cinco años. Entonces, es ahí donde tuve un tiempo a donde empecé a pensar, hemos llegado a donde estamos por las cosas que hemos hecho, pero para llegar más, para ir a donde nunca has ido, necesitas herramientas que nunca has tenido. Y es ahí donde empecé a buscar artículos, entrenamientos, cualquiera clase de información que me iba a poder ayudar a llegar a esa meta, la empecé a buscar. Y es ahí donde me topé con rompe la barrera del no. Y en esa altura tú encontraste el libro, porque estamos hablando, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2017. Y en 2017, yo de memoria no me acuerdo, ¿cuánto tiempo de antigüedad tenía este libro? Chris, para los que nos han escuchado, él es muy famoso porque era una persona que negociaba con rehenes y cosas por el estilo en el FBI, pero no sé a qué altura del tiempo se publicó su libro. ¿A qué año se publicó el libro? Sí, el libro tenía menos de dos años. Ya, era joven todavía. Sí, era joven, bastante joven. Y él estaba en inglés en ese entonces y yo lo compré en inglés. Y solo fue una copia que compré. Dije, bueno, vamos a ver. Esto parece bien interesante. Los reviews se ven bien, ¿verdad? Las primeras páginas suenan bastante interesantes. Y la compré. Y la empecé a usar. ¿Ya? La empecé a usar. Y algo sucedió que no pensé que iba a suceder. Normalmente, cuando uno empieza a leer libros, no necesariamente hay cosas que uno puede aplicar inmediatamente y ver resultados. Eso no siempre se encuentra fácilmente en libros, ¿verdad? Y en el caso de Rompe la Barrera del No, sí sucedió. Desde el primer capítulo, empecé yo personalmente, antes de traérselo a mi equipo, a usar las herramientas que Chris estaba tratando de comunicar y cómo usarlas. Obviamente, en el primer capítulo estaba también comunicando. Empecé a usarlas y increíblemente, inmediatamente, empecé a ver resultados. Cuando te digo inmediato es, él dice, esta es la primera herramienta que voy a enseñarte y esto es cómo la usas y yo lo pongo a prueba y bingo, inmediatamente veo un resultado. ¿Podrías darnos ahí tal vez un ejemplo concreto? Porque estoy suponiendo que estabas negociando con proveedores, pero tal vez un ejemplo para que nos podamos dar cómo lo usaste o cuál herramienta usaste. Sí, claro. Mira, uno de los ejemplos que el libro usa bastante es algo tan sencillo como en vez de buscar un sí de las personas. Un ejemplo bastante sencillo. Quiero tener una reunión contigo y te pregunto, ¿te parece si nos reunimos a las 5 p.m. mañana? Y tú, si estás disponible, me vas a decir sí. Ahora, lo que hemos visto y lo que Chris principalmente explica es que el sí hace que la persona se sienta un poco cuidadosa. Hace que la persona tenga una barrera que se pone porque no sabe lo que va a suceder después de ese sí. No sé qué me vas a hablar, no sé cuánto tiempo va a dar la reunión, pueda que sea algo que yo no tenga nada que me guste, muchas cosas. Y eso viene desde que somos bastante pequeños que hemos escuchado, sí, aquí, sí, ahí, y nos metemos en líos. Entonces, él enseña en el libro cómo cambiar eso a un no. ¿Cómo quieres sacar un no? Ahora, ¿por qué un no? Sencillamente porque un no le da control a la persona, se sienten que ellos tienen el control y les baja las defensas. Por ejemplo, en vez de yo preguntarte ¿estás disponible mañana a las 5 p.m.? Te preguntaría ¿sería una mala idea si nos reunimos mañana a las 5 p.m.? Ya, y ahí obviamente diría no. Correcto. O sería inconveniente si nos reunimos mañana a las 5 p.m. Y es cambiando eso a un no. La pregunta. Entonces, algo tan simple así empecé a usar en la aerolínea y empecé a ver cómo las personas con las cuales estábamos, en particularmente yo, interactuando, se sentían más en control y nos decían no, pero el no era lo que queríamos y llegábamos al otro paso. Más rápido que siempre un sí. Ya, ya, ya. Y ahí, y perfecto. O sea, es un buen ejemplo ese y eso se empezó a traducir que tú en lo inmediato empezaste a utilizar estas técnicas de negociación para, y ahí la buena pregunta, ¿tú obtuviste ese ahorro en 20 millones de dólares anuales a través de recortar cosas? ¿Fuiste negociando y bajando las tarifas? ¿Eso fue lo que lograste a través de esto? Mira, dos cosas. Algo increíble que empezó a pasar cuando empecé a usar las herramientas es que vi progreso y eso me hizo bien curioso y después de, de esa curiosidad traje a Chris a la aerolínea y podemos hablar de eso ahorita, ¿verdad? Cómo hice eso y el proceso. Pero lo que sí aprendí que fue increíble, esto cambió todo, es que no tienes que tener recortes, por decirlo así, no tienes que ir a tratar de recortar un precio para tener mejores ofertas. Ya. Por ejemplo, algo que enseñamos es que no estés tan seguro de lo que quieres que no vayas a decir que sí a algo mejor. Entonces, si yo estoy negociando contigo contigo y yo estoy, no, yo necesito un 50% en descuento y eso es lo único que quiero y me quedo ahí y estoy bloqueado con eso, nosotros decimos eso es un gran error porque estás ahí y no quieres nada más. Lo que debes de tener es una mentalidad abierta para decir qué más hay que pueda que sea mejor que un 50%. y Chris nos enseñó cómo empezar a usar esa mentalidad para buscar lo que llamamos Black Swans los cuales son pedacitos de información que pueden cambiar todo en una negociación. Entonces, no fue siempre algo monetario si tuvo un impacto monetario, pero no siempre fue bajando un porcentaje de algo, un servicio, un producto que nos daban. A mí me encantaría como, encuentro interesante eso, tal vez reformulando un poco lo que iba a decir, o sea, muchas veces te pasó que terminaste ahorrando porque los proveedores te daban más de lo que tú estabas pidiendo en términos de que más que pelearle un descuento, le peleabas que te podía dar a cambio y tal vez no llegabas a un 50% descuento, llegabas a un 30% descuento, pero esta persona adicionalmente te da otras cositas por los lados, una cosa así. Sí, déjame darte un buen ejemplo, lo que enseñamos y lo que van a ver en el libro para los que lo han leído, seguro ya lo han visto, es la empatía táctica. Ahora, ¿qué exactamente es la empatía táctica? Es sencillamente yo viendo la situación por los lentes tuyos, primero, no viéndolo de la forma que yo quiero verlo, sino de la forma que tú lo ves. Y después de entender eso, quiero asegurarme que de verdad estoy correcto con lo que estoy escuchando y viendo. Entonces, en el medio de la conversación voy a estar haciéndote preguntas para asegurarme que te entienda bien. Lo que sucede en ese caso es que la mayoría, si no todos, nos gusta ser entendidos. Queremos que alguien entienda la situación en la cual estamos. Y cuando podemos entender a la otra persona y mostrarles verdaderamente que les entendemos y escucharlos correctamente, la persona se empieza a abrir y tenemos una mejor relación hasta un punto a donde cuando llega el tiempo para yo pedirte sea un descuento, sea algo mejor que un descuento, tú vas a estar más abierto a colaborar conmigo a eso, lo que quisiera yo, en vez de yo ir directamente y pedirte un descuento antes de entender tu situación. Y ahí, ¿cómo fue la historia? Porque esto me encanta del mundo de Estados Unidos, de Norteamérica en general, de que ustedes tienen estas oportunidades mea raras de decir me gustó el libro y voy a llamar al autor y me lo voy a traer a la oficina. Muchas veces nosotros acá en el podcast que dirigimos con Pedro leemos muchos libros norteamericanos que están en inglés y son grandes pensadores, grandes inversionistas, grandes empresarios y para nosotros en cierto sentido están como en otro hemisferio, están lejos, son como medio mitológicos. Entonces, ¿cómo fue la génesis de la idea de decir ya voy a llamar a este autor y cómo se concretó eso? ¿Cómo uno llega así a una persona como Chris Boss para que venga a tu organización y te escuche? Sí, lo primero que hice es que busqué a ver si tenía un entrenamiento a donde yo podía volar. Ya que estaba trabajando en una aerolínea se me iba a facilitar con respecto al vuelo. Entonces, cosa de la vida, estaba él planeando algo para Los Ángeles. y era en casi menos de dos meses del día que empecé a leer el libro. Entonces, lo que tenía que hacer en ese momento era convencer a mi jefe en esos entonces que pagara para yo ir al entrenamiento el cual usando las herramientas que aprendí en el libro las usé con él y él aprobó eso. Ya. Él lo aprobó. Ahora, me estoy adelantando ahí porque dejé una parte muy importante en esa historia y es que la persona que era mi jefe en esos entonces no era permanente la posición de él sino era temporario como por un año y casualidad él estaba ahí para entrenarnos a nosotros en cómo negociar. Ya. Ya. Y usé las herramientas para convencerlo a él que el entrenamiento que me estaban dando a mí de parte de él no era necesariamente lo que necesitábamos. Miren eso. Pero teníamos algo que queríamos probar distinto y usé lo que aprendí en el libro y él lo aprobó y fui y conocí a Chris por dos días. ¿Fuiste solo? ¿Viajaste solo? Viajé solo en esos entonces porque quería asegurarme que de verdad esto trabaja antes de yo traer a este hombre de la aerolínea. Ya. Ahora mi jefe no sabía que yo iba a traerlo. Esto estaba solamente en la mente de Jorge y si esto funciona iba a traerlo. Ya. ¿Y volaste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? Sí, volé ahí y el primer día fue increíble. Éramos 50 personas, era Chris y en esos entonces el hijo de él también, el cual es increíble negociando y en esos momentos Chris repasó algunas cosas del libro pero después empezó a entrar en detalle en cómo tomar el libro y ahora llevarlo a otro nivel. eso me encantó porque era práctico no era cosa que uno tiene que esperarse seis meses no, no era todo práctico y bueno me encantó tanto que le pregunté a Chris que si iba a hacer una como le le hice una pregunta para sacarle un no a él entonces no me recuerdo exactamente la pregunta pero sí fue algo como Chris sería una ridícula idea o sería increíblemente estúpido de mi parte de pedirte que nos reunamos por media hora después del entrenamiento algo por ese estilo y él se ríe y me dice no claro que no en eso entonces fuimos y comimos algo y le le expliqué lo que estaba sucediendo en la aerolínea y le dije mira aquí está la situación y le expliqué todo y le dije me encantaría de verdad tenerte ahí déjame empezar a usar lo que aprendí aquí para ver si puedo decirle a mis líderes y convencerlos que te traigamos a ti a tu equipo y ahí pero seamos así como aún más detallistas que me parece muy buena esta comida entonces figurabas tú contexto a qué hora estábamos dónde estábamos qué estaban comiendo lo llevaste a comer ah no yo te puedo dar más detalles claro que sí estábamos estábamos exactamente en un edificio en los ángeles y lo bueno fue que el restaurante está en el mismo edificio entonces no tuvimos que movernos mucho salimos de la clase fuimos al restaurante nos sentamos ahí y un restaurante muy clásico muy lindo y fue ahí donde empezamos a hablar ahora algo que le dije a Chris es lo siguiente tengo 100 millones de dólares que tengo que ahorrar Chris de acuerdo a todo lo que he visto el día de hoy en el entrenamiento y lo que he leído en tu libro esto es posible si puedo aprender a usar estas herramientas correctamente para yo usarlas correctamente y en mi equipo necesito que tú estés presente por mínimo un día él dijo después dos y entrenar a mi equipo para usar estas herramientas correctamente entonces hablamos de cuáles eran las cosas difíciles una pregunta que me hizo Jorge que te impide el día de hoy detenerme ahí y le expliqué le dije mira mi jefe está ahí temporariamente él está ahí con un equipo que él trajo para enseñarnos a negociar entonces primero que nada ya tengo una situación donde tenemos a personas que supuestamente nos van a enseñar a negociar eso es un primer problema el segundo es que pueda que el costo sea fuera de lo que estamos acostumbrados a pagar y sí fue así ya el costo definitivamente fue fuera de lo que teníamos entonces él me dijo que me iba a dar las herramientas que me iba a enseñar las herramientas en cómo convencer al jefe y cómo conseguir el dinero dentro de la aerolínea para traerlo a él entonces él prácticamente me estaba dando el entrenamiento personal en cómo usar las herramientas para lograr eso y cómo lo lograste que quiero esta es la parte jugosa esta es la parte buena de las historias cuando uno aplica estas cosas tan abstractas a una situación concreta cómo convenciste a una aerolínea que estaba diciéndote necesito ahorrar 100 millones de dólares para que te pagara un curso muy caro de un experto en esto porque son como que van literalmente contradiciéndose totalmente ahora nunca la aerolínea había hecho algo así era la primera vez muy importante entonces totalmente algo que era un poco difícil ¿verdad? porque los líderes van a decir nunca se ha hecho eso no tenemos prueba que esto trabaja y es caro entonces algo que aprendí de Chris y el día de hoy lo enseñamos bastante es lo que llamamos etiquetas ahora una etiqueta es sencillamente yo verbalizando una situación que estoy viendo por ejemplo si voy a usar una etiqueta contigo el día de hoy voy a decir te parece que estás emocionado con esta entrevista y lo que la etiqueta hace lo que la etiqueta hace es que la persona se empieza a abrir y darte información ¿verdad? y no se siente como una pregunta para la persona no se siente como un ¿por qué? ¿por qué te gusta esto? ¿por qué te gusta aquello? ¿por qué estás usando esto? no, es algo más suave pero la persona se abre y empieza a darnos información Chris me enseñó cómo usar etiquetas correctamente cómo sacar nos correctamente cómo usar empatía táctica correctamente y la secuencia que debo de usarla y eso fue lo que empecé a hacer ahora lo que hice fue que fui a 10 directores de diferentes departamentos el departamento de informática el departamento de aeromosos el departamento de pilotos el departamento mecánico etcétera 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 fui a cada uno de ellos usé la empatía táctica entendiendo el mundo por medio de los lentes de ellos usé lo que lo que acaba de explicar que son las etiquetas usé también lo que llamamos un espejo el cual es sencillamente repitiendo las últimas dos o tres palabras que la persona dijo dos o tres palabras sí dos o tres palabras el espejo está ahí sencillamente para decirte te entiendo te escucho dame más información en vez de yo decirte dame más información sobre ese tema usaría un espejo digamos que tú me dices Jorge me encantan los libros y yo te digo te encantan los libros ahora te estoy diciendo dame más información sobre esos libros que te encantan entonces empecé a usar esas herramientas para hablar con los diez directores y lo que empezó a hacer lo que empezó a suceder fue fascinante cuéntame más qué fue fascinante los directores empezaron a darme más información sobre sus departamentos sobre los dolores de cabeza que tenían sobre el dinero que tienen que ahorrarse sobre las cosas que tienen que llegar a obtener en el año tomé toda esa información los entendí bien hice un muchas notas tomé muchas notas sobre qué era lo que ellos necesitaban y al final antes de finalizar la conversación con ellos les tiré una pregunta de no sería una ridícula idea sería una mala idea algo por ese estilo si puedes obtener lo que estás buscando con un costo de X y les di el costo y toditos dijeron que no era un problema ahora fíjense primero entendí la posición de ellos usé etiquetas usé lo que les dije que es el espejo silencio dinámica que también enseñamos cómo entrar en un silencio dinámico y escuchar usé todas las herramientas y al final toditos me dijeron sí está bien Jorge no hay un problema nosotros vamos a participar y vamos a poner X X era lo que yo necesitaba parte del presupuesto digamos directamente no fui primero y les dije miren esto es lo que necesito esto es lo que está pasando tengo un entrenamiento aquí no entendí el mundo de ellos primero muy importante y a través de yo enseñándoles que entiendo el mundo de ellos ellos se abrieron más y al final de la conversación fue donde yo pedí lo que necesitaba ya y ahí lograste conseguir el 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 presupuesto y te dicen perfecto tengo el dinero y ahí llamaste por teléfono a Chris le mandaste un mail que se hizo ahí en esos entonces Chris estaba totalmente ayudándome porque yo le decía Chris mira estoy usando una etiqueta estoy usando esto cómo lo uso mejor estábamos en conferencia hablábamos mira no entiendo esto y él me ayudaba también entonces estaba viendo que wow esto está trabajando bien esto está funcionando bien y y increíblemente toditos dijeron que sí y después de eso bueno perdón se me olvidó una parte muy importante yo no pagué nada ellos pagaron todo ya ya distintas áreas me parece muy bien y después de eso sí le llamé le dije hey vas a estar aquí en Nueva York por dos días mi hermano bien y celebramos por el teléfono ¿cuánto tiempo tardó este proceso? mira este proceso me duró menos de 45 días porque eran 10 directores reuniones distintas y normalmente algo así me duraría varios meses pero usando la empatía táctica y lo que enseñamos lo que hemos visto es que baja el proceso con respecto a la cantidad de tiempo que normalmente te dura llegar a una colaboración y cuando fue Chris hizo la capacitación los directores estaban contentos viste algún cambio ¿qué pasó? bueno los primeros el primer día éramos 50 personas 60 perdón no sí casi 60 y el primer día fue fascinante las personas estaban bastante emocionadas tenemos a Chris Voss el autor fotos esto aquello a esa altura él ya era famoso en esa altura el libro ya estaba tomando un movimiento fuerte ya entonces ya estaban las noticias ya estaba en YouTube ya estaba moviéndose y bueno el grupo empezó a a hacer bastantes preguntas estaban bastante emocionados el primer día fue increíble algo que me encantó en esos entonces fue que no era solamente Chris parándose y enseñando no era actividades cada tres horas cada dos horas estábamos totalmente en movimiento y trayéndole a él situaciones mira por ejemplo el departamento de equipajes estaba ahí ahora algo que mucha gente no sabe es por ejemplo en el departamento de equipajes cuando tú pierdes tu equipaje la aerolínea normalmente te da un seguro que viene con ese equipaje si tú dices se me perdió el equipaje ahora ellos tienen que responder para eso y si por ejemplo hay una computadora macbook y unas tenis que cuestan sin 500 dólares y gucci y esto y aquello en esa maleta se va a poner carito el asunto ahora el departamento de equipaje tiene que negociar contigo para ver si tú escoges un crédito ¿verdad? para volar en otra fecha en vez de darte un cheque y entonces el departamento de equipajes estaba ahí hicieron mucha pregunta tenemos algunos clientes que están bravísimos no nos quieren escuchar lo único que quieren son cheques un ejemplo así él le enseñó cómo cómo quitar cómo bajar a esa persona de donde estaba hasta un punto tranquilo y cómo moverlos de el efectivo a lo que la aerolínea quiere darles entonces sí medimos con muchos departamentos a donde estaban antes y a donde estaban después en ese ejemplo que te di el departamento de equipajes fue de dando un 90 y pico de por ciento en efectivo a un 30 y pico de por ciento wow una una diferencia increíble en otras palabras se movieron de dar cheques a dar créditos de vuelos el cual le ahorró mucho dinero a la aerolínea ya buenísimo oye y para ir cerrando el día de hoy ya que nos queda muy poquito tiempo me gustaría como preguntarte dónde la gente puede conocer un poco más de ustedes dónde pueden ver más de lo que está pasando con ustedes con Black Swan pero en el mundo latinoamericano digamos bueno los vamos a invitar a que se unan a Instagram y la página es Black Swan Group Español Black B-L-A-C-K Swan S-W-A-N Group G-R-U-P Español sin la ñ entonces es con la n perfecto y hay algún otro lugar el mismo nombre es en Instagram y es el mismo nombre en YouTube perfecto y para ir cerrando también quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan semana a semana que sean el trabajo de vernos en YouTube dejarnos sus comentarios y quiero dejarlos muy invitados a que nos comenten qué les pareció esta entrevista puede ser por cualquiera de los medios puede ser tanto en los Reels o los videos que vamos a subir nosotros o los que suba Jorge y queremos conocer qué les gustaría seguir aprendiendo les damos muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy y los dejamos muy invitados a vernos la próxima semana muchas gracias Jorge por haber venido muchas gracias a todos y a ti también que estén muy bien gracias a todos